Bienvenidos a un nuevo video de manualidades navideñas. Si te gusta, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. No olvides que puedes volverte mi patrocinador Patreon y obtener los moldes virtuales para realizar a estas bonitas bailarinas navideñas. Utilizaremos para coser el punto festón, que vemos a continuación. Permite que el relleno para muñecos permanezca siempre dentro, sea más estético el acabado y también más resistente. Tenemos el molde de la carita de nuestra muñequita. Con una tijera vamos a recortar todas las partes marcadas, como los ojos, la boquita, y la nariz, para luego marcarla sobre la tela con un lápiz de punta muy fina. Así luego nosotros pasaremos a bordar punto por punto la carita de nuestra muñequita. Lo haremos utilizando un hilo normal de costura, ya que el acabado de la carita debe ser muy sutil. Y si usamos tal vez el hilo para bordar, pues este sea de un acabado más grueso, ya que sus hebras son más gruesas que las del hilo normal. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tenemos ya las piezas que conforman el cuerpo de nuestra muñequita cosidas y rellenas, pues empezaremos a coser el vestido. Coseremos primero un lado y cuando terminemos colocaremos el cuerpo de la muñequita para coserlo después directamente el siguiente lado. Así sellamos y cerramos ya que se trata de un vestido que va ceñido. Así quedará más preciso ya que se trata de un vestido que va muy ceñido al cuerpo. Coseremos igual las mangas del vestido a sus bracitos. Damos unos toques decorativos al vestidito. Realizaremos una técnica nueva para hacer el cabello de nuestra muñequita. Con una cinta cortada de forma rectangular, vamos a proceder a cortarle los bordes, ambos extremos. El siguiente paso será sellar uno de los extremos de la cinta. Lo haremos con sumo cuidado y solo si se trata de una persona adulta quien realiza el procedimiento. Ahora bien, el otro extremo que no quedó sellado, vamos a comenzar a deshilacharlo, quedándonos únicamente con las partes verticales que son las más largas. Y así, poco a poco, iremos deshilachando hasta llegar al final de la cinta. De la siguiente manera nos estaría quedando. Haremos que el cerquillo de nuestra muñequita quede justo en su cabecita para luego poder ir colocando también las hebras que hicimos con la cinta que formarán su cabello. Así uniremos la cabecita. Luego, con mucha atención, colocaremos el cabello que va en la parte posterior de la nuca así que quede un mejor acabado. Luego del que lo colocamos, tendremos que colocar también las colitas o moñitos de nuestra muñeca. Y lo haremos una a cada lado de su cabecita. Y bien, haremos lo mismo con sus bracitos a ambos extremos. Utilizando un tul rosa, haremos un acabado en tutu. Para la faldita del vestido de nuestra muñequita, utilizando un hilo y una aguja, vamos pasando todo el largo de nuestra cinta cortada para que así podamos ir formando el tutu que alegrará su vestidito. El mismo procedimiento haremos con la manga de nuestro vestido en los bracitos. Y así iremos formando cada una de nuestras muñequitas, siguiendo los mismos pasos, cosiendo, rellenando las piezas que conforman los moldes del cuerpo y vestidos de cada una de las bailarinas navideñas. Y así, poniéndole toda nuestra creatividad y mucho amor, obtendremos unas bonitas muñequitas navideñas. Gracias por acompañarme en este video. Si deseas más información acerca de hacerte mi patrocinador Patreon, revisa aquí debajo en la caja de descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!